Yo tengo un micrófono de... ¡José! ¡Ven! ¿Empiezo? No, es que no me sale nada. A ver... ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, Juli, te escuchamos bien. Ok. Hola, buenas tardes. Estamos con Marta Jiménez y Juan Carlos Ruiz de Microsoft. Vamos a hablar acerca de los beneficios que ofrecen los servicios de BizSpark. Pero antes, Juan Carlos nos va a hablar un poco sobre todos los beneficios que los desarrolladores pueden tener si aprovechan las herramientas que la nube nos proporciona a todos. Entonces, Juan Carlos, cuéntanos un poco sobre la elasticidad en la nube. Bien, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, ya me han presentado Juan Carlos Ruiz, Technical Evangelist de Microsoft Colombia. Y en este momento vamos a hablar brevemente sobre un tema muy importante que sé que muchos de ustedes ya conocen, que es el tema de la computación en la nube. Hoy puntualmente vamos a hablar de lo que es la nube elástica. ¿Qué es la computación en la nube elástica? Para efecto de esto, les voy a compartir entonces una presentación que tengo hecha acá en PowerPoint. Acá después les voy a compartir mi pantalla. Entonces, esta vez me confirman por favor cuando tengan video. ¿Tienes ya video? Sí. ¿Ya la presentaste? Perfecto. Sí, ya lo vemos. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar a hacer un recorrido rápido. Desde luego tenemos una limitante de tiempo, pero en caso de que ustedes lo requieran, les dejo ahí mis datos de contacto, los que se les facilite por Twitter o eventualmente en mi correo de Microsoft. Con mucho gusto, ahí les puedo solucionar inquietudes que puedan surgir posteriores a la presentación. Hablemos de dos conceptos claves que son escalabilidad y elasticidad. Cuando estamos en computación de la nube, usualmente nos hablan de escalabilidad. ¿Qué es escalabilidad? Que si yo tengo un servicio hosteado en la nube y necesito ampliarlo, que lo pueda hacer de manera sencilla. El ejemplo más clásico de escalabilidad, ¿cuál es? Cuando nos ponemos en el contexto de una empresa. Una empresa tiene servidores donde tiene hosteada su página web o la aplicación de la compañía, etc. ¿Qué sucede cuando la base de usuarios de esa aplicación se incrementa? Cuando la base de usuarios de esa aplicación se incrementa, la compañía tiene que comprar más hardware. Comprar hardware no es tan sencillo. Primero, es muy costoso. Si es hardware especializado para servidores, puede estar del orden de los 20 mil dólares para arriba. Y muchas veces, dependiendo del hardware que vayamos a comprar, esto implica que hagamos adecuaciones adicionales en el centro de cómputo. Y no solo eso, sino que necesitamos capacitar nuestra mano de obra o los empleados que están a cargo de esa infraestructura. Pero cuando hablamos de escalabilidad en la nube, nosotros lo que hacemos es tomar toda esa situación y delegarla en un tercero. Que puede ser cualquiera de los proveedores de computación en la nube. Por ejemplo, puede ser Amazon, o puede ser Microsoft, o en algunos escenarios también puede ser Google. Y lo que hacemos es delegar esa responsabilidad en personas o empresas 100% concentradas y especializadas en ese tipo de solución. ¿Qué es lo uno de la computación en la nube? Que yo con un clic puedo escalar. Es decir, si tenía un servidor de X capacidad, puedo duplicarle o triplicarle la capacidad. Con prácticamente solo hacer un par de clic. Así que cuando hablamos de escalabilidad, pensamos siempre en la capacidad de crecer. Y lo bueno de la computación en la nube es que podemos crecer con una inversión muy baja. O para el caso de los usuarios del programa Visa Spark de Microsoft, prácticamente sin inversión. Ustedes podrían llegar a tener servidores de cómputo en la nube sin pagar un solo peso. Porque Microsoft a través del programa Visa Spark les condona hasta 150 dólares mensuales del uso de servicios en la nube. Elasticidad es algo parecido a la escalabilidad. Solo que hablamos de un escenario mucho más especializado. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el negocio de ustedes o su aplicación, su aplicación para dispositivos móviles, tiene picos de uso que pueden variar en diferentes momentos del año o a veces en diferentes momentos del día? ¿Qué pasa, por ejemplo, si su aplicación tiene un pico de uso al mediodía? En una infraestructura normal, así sea en la nube, ustedes al mediodía estarían pagando o requiriendo una mayor cantidad de servidores o de memoria o de tráfico soportado en un momento determinado. Y ustedes pueden comenzar a pagar por ese servicio. ¿Pero qué pasa por la noche cuando su aplicación, de pronto, nadie la está usando? ¿O qué pasa en el rango de tiempo de las 3 a las 4 de la tarde donde, por alguna razón, su aplicación decrece en el uso? En el escenario tradicional, ustedes tienen que seguir pagando por ese servicio. Entonces, si pagaban 20 dólares al mes por un servidor para lograr aguantar toda la capacidad de cómputo de su empresa, pero resulta que de 3 a 4 de la tarde no se utiliza sino el 10% de ese servidor, usualmente ustedes tienen que pagar por ese servicio, se usa o no se usa. Cuando hablamos de elasticidad, hablamos de servicios en la nube que son capaces de no solo escalar, sino de contraerse por demanda. Entonces, si su aplicación durante dos horas tiene la hora valle, por decirlo así, de consumo, en esas dos horas pagarían mucho menos que en hora pico, porque el sistema o el servicio en la nube se contrae para solo utilizar lo que necesita. Esto nos permite tener un control del costo granular por horas. Así que si ustedes están usando un servicio de computación en la nube puntualmente, digamos lo están utilizando con Windows Azure, ustedes podrían tener ese control supremamente controlado. Ustedes pueden tener ese valor muy, muy controlado, lo cual es de gran beneficio para ustedes. A veces cuando vemos el tiempo en horas, puede no ser tan visible el ahorro que se puede presentar. Pero imaginémonos un escenario un poco diferente. ¿Qué tal ustedes hayan hecho un desarrollo para una aplicación móvil que si bien todo el año tiene un consumo sostenido, a final de año tiene un pico? ¿Por qué es ese pico? Porque es cuando ustedes más venden o cuando las personas de pronto están en vacaciones y más van a utilizar su servicio. Ustedes en el escenario de escalabilidad tradicional tendrían que comprar o utilizar, por ejemplo, cinco servidores en la nube, un clúster o más memoria o más procesador en la nube para lograr soportar la carga de usuarios. Pero cuando hablan de elasticidad, es tan sencillo como que ustedes solo van a pagar por esa cantidad de memoria en los horarios en que las personas estén conectadas o por esa cantidad de procesadores. Mientras que cuando no estén utilizando el servicio, que imagínense un primero de enero, cuando muy probablemente mucha gente no va a estar conectada en dispositivos móviles, pues ese día el consumo de sus servidores serían menores y por ende el costo que ustedes tienen que asumir también es mucho menor. Así que nos da un control mucho más sofisticado de lo que es el gasto por servicios de cómputo. Cuando hablamos de servicios en la nube, pues nos referimos a muchas cosas. ¿Qué son servicios en la nube y cuáles puntualmente ofrece Windows Azure? Uno es, por ejemplo, el servicio de infraestructura como servicio, o IaaS. ¿En qué consiste el servicio de infraestructura como servicio? Muchos de ustedes en su empresa, y más ustedes que la mayoría son startups y son personas que están apenas comenzando a crear un negocio, de pronto sufren cuando tienen que hacer inversiones grandes en infraestructura, por ejemplo, en servidores. Un servidor pequeñito puede costar fácilmente 10 millones de pesos y de ahí para arriba podemos pasar a los 40 millones de pesos, a los 100 o a los 200 millones de pesos de acuerdo a sus necesidades. Eso sin contar los costos de licenciamiento. Cuando ustedes utilizan infraestructura como servicio, ustedes se conectan a un panel de control, que es la página del portal de administración de Windows Azure, y le dicen, quiero crear un nuevo servidor. De pronto alguien dice, bueno, pero es que mi servidor es Ubuntu. Ok, puedes crear un servidor con Ubuntu en la nube. O yo utilizo OpenSUSE. O inclusive yo utilizo una base de datos Oracle y necesito montarla en un servidor RedHat en la nube. Pueden hacerlo. Así que en el panel de control de Windows Azure pueden montar ustedes el sistema operativo que quieran. ¿Cuáles son los que vienen soportados por defecto por Microsoft? Ubuntu en su versión LTS. De pronto para los más conocedores, LTS son las versiones de long-term support, sobre las que Ubuntu o por Ubuntu ofrecen mayor cantidad de soporte, un soporte a largo plazo. Pero también tenemos versiones de SUSE, también tenemos versiones de Windows Server, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 o R12 R2, o VOS 2012 R2, perdón. Y alguien me diría, pero ¿qué pasa si yo monto un servidor en la nube? ¿Tengo que pagar por la licencia de Windows? La buena noticia es que no tienen que pagar por la licencia de Windows. Si ustedes en Windows Azure montan una máquina virtual en la nube para montar allá sus aplicaciones y utilizan el sistema operativo Windows, no tienen que pagar por esa licencia. Viene incluida dentro de la suscripción del servicio. Así que si su máquina virtual cuesta 10 dólares al mes, ahí viene incluido el Windows Server. Si cuesta 12 dólares al mes, ahí está. Si creaste la máquina virtual más grande, que es una A7, por ejemplo, con una cantidad enorme de memoria, una capacidad de cómputo altísima, también viene una vez licenciada o con una suscripción por ese tiempo para Windows Server 2012 o 2012 R2, Data Center, que es el Windows Server más poderoso que puede ofrecer Microsoft. De hecho, acá en Colombia, en Colombia solo dos o tres clientes de Microsoft tienen esa licencia que es la más avanzada de Windows, pero ustedes la pueden tener de manera gratuita utilizando máquinas virtuales de Windows en la nube. ¿Qué más cosas podemos hacer de infraestructura como servicio? Podemos montar máquinas virtuales del sistema operativo que ustedes necesiten con el software que ustedes necesiten. Eventualmente alguien quiere montar su seco en Apache porque su aplicación lo necesita. Ok, lo pueden hacer sin problema. ¿Quieren montarlo con J-Boss o J-Boss? Lo pueden hacer sin lío. ¿Quieren montar una base de datos SQL Server en un Windows Server? Lo pueden hacer también. Inclusive hay versiones de esas máquinas virtuales que ya vienen con el SQL Server sin necesidad de esquema de licenciamiento. Es justo lo que ya viene incluido en el servicio por montar la máquina virtual en la nube. Esta alternativa es la más flexible. ¿Por qué? Porque ustedes son los administradores de esa máquina. Ustedes se conectan por control remoto y hacen allí lo que ustedes quieran. Desde instalar el software que ustedes deseen hasta instalar o configurar todo lo que ustedes necesiten. La máquina virtual es 100% configurable por ustedes. Bien sea Linux o sea Windows. Ahora, hasta el otro escenario. Hay un escenario muy común que es el de copia de seguridad. En muchas empresas, tal vez no tanto a nivel de startups, pero de pronto los que sí están cogiendo un poco más de... se han consolidado más como compañía y ya tienen de pronto... están soportando sus procesos con ETIL y este tipo de cosas. Saben que tienen que tener copia de seguridad de todas sus máquinas, de todo su software, de todos los datos. Usualmente, ¿qué hacen las empresas? Contratan a un tercero. Y pongo un ejemplo, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, la Brinks. Y en la compañía, el muchacho o el ingeniero o la persona que está a cargo del área de sistemas hace un backup de esas máquinas o esas bases de datos. Y eso lo entregan un... que puede ser una cinta magnética, un disco óptico. Y lo entrega la Brinks. ¿Para qué? Para que ellos en otro lugar guarden esas copias de seguridad bajo unas restricciones y unas condiciones de seguridad que ya están establecidas de acuerdo a los estándares del mercado. ¿Pero qué pasaría si ustedes ya no dependen de ese tercero, sino que ustedes quieren guardar esas copias de seguridad en la nube? Windows Azure tiene un sistema especializado en guardar copias de seguridad de todo lo que necesiten en el centro de datos en la nube. Y ustedes pueden establecer políticas de qué tantos backups van a guardar, cuáles van a rotar, etcétera, etcétera. Es una funcionalidad muy, muy útil para empresas que ya tienen un centro de cómputo un poco más consolidado. Otros servicios, muchos de ustedes han escuchado seguramente de LDAP o el directorio activo. ¿Qué son estos? Son servicios de directorio que nos permiten que un usuario pueda autenticarse en varios servicios con un solo conjunto de credenciales. Y a través de él uno puede amarrar muchos otros servicios. En el caso de Windows, por ejemplo, si uno monta un directorio activo en Windows Server, uno puede amarrar el correo electrónico con Exchange, puede solucionar el tema de autenticación de las aplicaciones, de la base de datos, de la intranet, etcétera, etcétera, todo a través del director activo, con muchas ventajas. Por ejemplo, si ustedes en su compañía no quieren que las personas monten software que no esté licenciado, por ejemplo, ustedes pueden activar una política que restrinja que en los equipos no se pueda hacer eso. No necesitan que el administrador de la red esté equipo en equipo mirando que no hagan eso, sino que simplemente es una configuración. O de pronto, si ustedes están en el mundo Linux y desean que los usuarios no puedan instalar sino solo los paquetes que el administrador de la red permita que se instalen ustedes a través de Elda. Podrían también controlar eso, el usuario como se loguea con su propio usuario y contraseña, en el momento que hace eso se somete a todas las directivas que ustedes ponen en el dominio. De esta forma, pues Microsoft usualmente ha tenido en Windows Server el director activo y hoy en día tiene una versión del director activo hosteado en la nube en los servicios de Windows Azure donde ustedes pueden hacer que sus aplicaciones se autentiquen, todo el mundo con los mismos usuarios y mismas contraseñas sin necesidad de montar un servidor local. Beneficios, que esto se integra con autenticación con Facebook, con Twitter, con Google, con Windows Live, con todos los proveedores de identidad que existen en el mercado para facilitar el acceso a sus consumidores internos o externos. ¿Qué es administración de tráfico o redes? Imagínense que ustedes tienen un equipo en la nube y tienen ahí una aplicación. ¿Cómo controlan ustedes que otros usuarios o que otras empresas o un atacante en potencia no quiera conectarse a ese servicio para hacer algún mal? Porque podría pasar eventualmente. Entonces, si ustedes montan servicios de máquinas virtuales de Windows Azure en la nube, ustedes pueden restringir qué personas o desde qué IPs se conectan a sus máquinas y pueden crear redes virtuales para que los equipos de su compañía o de sus clientes se comuniquen con ese equipo en la nube como si fuera un equipo más en la red sin ni siquiera enterarse de pronto de que está en internet. Hablemos de otro servicio en la nube clásico y es el servicio de sitios web. Lo primero que les quiero contar es que si ustedes están suscritos al programa Vice Spark tienen todo lo que vemos con un cupo de 150 dólares gratuito. Pero digamos que aún no estén, aún así el servicio de sitios web es gratuito para todos ustedes. Windows Azure les permite crear hasta 10 sitios web hostearlos en la nube de Windows Azure sin costo adicional. Entonces ustedes pueden crear todos sus prototipos de sitio o crear el blog de su empresa o algunos sitios de prueba para sus clientes sin costo adicional en Windows Azure a través de la funcionalidad de websites. ¿Qué trae la funcionalidad de websites? Ustedes pueden hostear sitios web creados con PHP o con tecnologías .NET 100% sin problemas de compatibilidad. PHP es de la versión 4 en adelante y .NET desde la versión del Net Framework 3.5 Pueden montar allá sitios web con WordPress con Umbraco Orchat y aproximadamente otras 140 manejadores de contenido gestores de foros galerías en línea etcétera etcétera que les pueden ayudar a ustedes a tener un repositorio más grande de clientes y lo mejor de todo es que tienen la versión gratuita de hasta 10 sitios sin costo de ninguna índole que quieran aumentar más capacidad de procesamiento porque su página ya la visitan más o definitivamente esto solo les alcanzó para pruebas y su cliente requiere ya algo pago pueden comenzar a pagarlo hay muchos planes muchos de estos cubiertos por Visa Spark desde que no superen los 150 dólares al mes pero usualmente estamos hablando de sitios de hosteados ya en las versiones paga de 10 o 15 dólares al mes sin costo alguno porque es abierto porque les permite montar herramientas open source no solo herramientas open source creadas con .NET como es el caso de Umbraco sino también creadas con otras tecnologías como es el caso de WordPress ¿por qué está listo para la empresa? por algo muy importante y es que permite escalar vertical y horizontalmente al igual que lo que vimos anteriormente con máquinas virtuales estos websites les permiten a ustedes crecer dinámicamente ¿qué es crecer dinámicamente? cuando hablamos de escalabilidad vertical y horizontal nos referimos a dos cosas muy importantes una de ellas se refiere a escalar en hardware y otra a escalar en número de distancias de hardware ejemplo si yo tengo un servidor con 2 GB de memoria y quiero aumentarle la capacidad pues yo puedo colocarle 4 GB de memoria en la empresa normalmente ¿qué tengo que hacer? todo el proceso de compra para comprar 2 GB adicionales en Windows Azure ¿qué tengo que hacer? hacer un cliccito y colocarle que ya no tenga 2 GB en memoria sino que tenga 4 GB o 6 o 10 GB de memoria o que tenga más poder de procesamiento eso nos permite escalar verticalmente es decir en una misma máquina aumentar de capacidad y la otra forma de escalar es escalar horizontalmente y es en vez de aumentar la capacidad de una sola máquina mejor consigo más máquinas de la misma capacidad para los más avanzados en informática cuando yo compro más máquinas eso me implica a mí manejar algo que se llama los clústeres de balanceo de cargas por ejemplo un clúster en ELB y es que si yo tengo 2 máquinas las peticiones se reparten para una o para otra de acuerdo a la cantidad de conexiones que tenga por suerte en Windows Azure yo ese tipo de cosas las puedo hacer automáticamente es decir yo aumento la cantidad de máquinas y yo no me tengo que preocupar por el balanceo usualmente las tareas de balanceo que requieren requieren un especialista en informática que me resuelva ese tema en Windows Azure el motor automáticamente les resuelve ese tipo de problemas y les hace la escalabilidad vertical u horizontal de acuerdo a sus necesidades entonces yo les voy a hacer una demostración pequeña voy a entrar acá en Google Chrome al panel de administración de Windows Azure y acá les voy a mostrar cómo se crea un nuevo sitio en Windows Azure acá yo ya tengo creada mi cuenta de Windows Azure simplemente le vamos a decir acá que me cargue la página lo estoy abriendo desde Chrome pero podría ser desde cualquier otro browser puede ser desde Safari puede ser desde Opera desde el que ustedes necesiten y acá ya me cargó el panel de control de Windows Azure digamos que yo voy a crear un nuevo sitio web acá yo ya tengo algunos creados digamos este que dice football ya ¿cómo lo creé? simplemente vine acá abajo le dije nuevo nuevo website y aunque hubiese podido crear un website desde cero para luego subirle mis archivos por FTP bien sea mi programa de PHP o mi programa .net también podría crear un sitio nuevo acá a partir de la galería donde puede encontrar CMS gestores especializados en manejo de blog gestores especializados en la creación de wikis etcétera etcétera utilizando esto yo ya creé este que se llama football ya entro acá y si yo voy a mirar la parte de escalabilidad que me encuentro y yo creo que esto para ustedes va a ser un beneficio grandísimo lo primero es que como les dije yo puedo tener mi sitio gratuito sin pagar un solo peso pero si tengo vicespark de pronto me alcanza para colocarlo instancia compartida o instancia estándar digamos instancia estándar fíjense que acá yo tengo una funcionalidad que me dice auto escalar le voy a decir ok activo la funcionalidad de auto escalar que puedo decirle en auto escalar que voy a utilizar máquinas para solo mi sitio web que vayan desde esta pequeña de un core y 1.75 gigas de memoria a zona larga que es de 4 cores y 7 gigas de memoria coloquemos esta y le puedo decir que quiero correr con mínimo cuántas instancias digamos mínimo quiero dos instancias dos instancias me refiero a dos servidores atendiendo al mismo tiempo y auto balanceándose atendiendo solicitudes a mi página y que quiero ocupar un target de CPU entonces relativo a las instancias digamos que yo máximo estoy dispuesto a tener 8 instancias y mínimo 2 que va a pasar acá que cuando el servicio esté sin uso digamos por la noche él se va a compactar a solo utilizar dos instancias por ende solo me van a cobrar dos máquinas de ese tamaño y cuando esté en el pico de procesamiento del día voy a tener hasta 8 instancias 8 servidores atendiéndome peticiones y él solito va a cambiar entre dos y ocho según se necesite ¿de acuerdo a qué? al parámetro de CPU entonces digamos que yo le coloco cuando mi servidor esté al 70% del uso a menos del 70% del uso entonces disminuya en una instancia y si está más del 80% de uso aumenta en una instancia con esta parametrización ya automáticamente mi sitio es capaz de crecer es decir escalar pero también es capaz de contraerse según se requiera de contraerse o escalar eso se llama elasticidad como lo hemos visto así que yo acá no necesito un administrador de la red para que me solucione este problema yo simplemente dejo configurado desde comienzo de mes cuánto es lo mínimo de servicio que yo quiero configurar en mi servidor web cuánto es lo máximo y bajo qué parámetros lo configuro y ya me puedo desentender y hace que Windows Azure automáticamente va a optimizar el servicio para consumir y dar el mejor servicio a mis clientes tanto como sea posible entonces si a las 2 de la mañana no hay clientes conectados él va a reducirse automáticamente a dos instancias dos equipos en clúster y los va a dejar de este tamaño de 4 cores y de 7 gigas pero esto no es de lo único que hablamos también hablamos de las máquinas virtuales voy a basarme acá a las máquinas virtuales le digo acá que por el momento descartar cambios acá tengo una máquina montada con Windows Server 2008 vamos a darle acá entrar a la máquina virtual y acá al igual como lo podemos hacer en sitios web acá yo puedo monitorear completamente cómo ha sido el desempeño de mi máquina en las últimas horas o en los últimos días etcétera etcétera de acuerdo a lo que yo quiera mirar y acá me da una información digamos superficial del uso que le estuvieran de esa máquina y de cómo estaba funcionando si yo me paso acá configuración puede ver que mi máquina virtual en este momento es pequeñita pero vean que puede llegar a crecer hasta 56 gigas de memoria y 8 núcleos en el momento está pequeña que es un núcleo y 1.75 gigas de memoria y yo puedo comenzar a escalar esta máquina virtual tanto como lo considere necesario muy bien eso por ahora para el tema inicial que les acabo de mostrar de los websites les voy a mostrar el panel acá en los websites también podemos ver el desempeño en las últimas horas vean que acá puedo mirar en las últimas 24 horas cómo ha estado mi website y en efecto si yo veo por ejemplo que el tiempo de CPU está muy alto yo puedo tomar la decisión de bueno si el tiempo de CPU está tan alto mejor le doy opción de escalar a una máquina adicional para atender esas solicitudes o eventualmente dejarlo más bajo o poner más máquinas de acuerdo a como lo consideren necesario regresemos a la presentación el siguiente tema son servicios móviles la mayoría de ustedes seguramente está construyendo apps ¿cierto? de eso se trata así que muchos de ustedes de pronto por prejuicio y pues por cosas yo a veces digo que por karma que en Microsoft en el pasado no ganamos muchos puntos con muchas personas pero hoy en día Microsoft es muy abierto como lo vieron todas las herramientas que les mostré ahorita son open source son compatibles con herramientas open source y aparte en Windows Azure yo puedo crear un backend para servicios móviles para aplicaciones móviles que es compatible con cualquier plataforma ¿cuáles vemos en pantalla? vemos Android que es el líder del mercado con un market share enorme vemos iOS y vemos también Windows Phone yo puedo crear un backend que me permita ser el backend ideal para esos tres sistemas pero aún hay más que alguien me dice ¿sabe qué es? que tengo un cliente y mi cliente decidió utilizar el sistema operativo móvil de Ubuntu ¿cómo hago? ah bueno acá le puedes crear algo con el sistema operativo móvil de Ubuntu o de pronto tu cliente por alguna razón todavía está con BlackBerry debería estar con Windows Phone que es más chévere o de pronto con iOS pero si todavía está con BlackBerry con este servicio de Windows Azure puedes crearle el backend a una aplicación en BlackBerry que está en Firefox OS también lo puedes hacer que está en Chrome OS también en el sistema que sea también no es que mi cliente tiene aplicaciones en PhoneGap entonces es HTML JavaScript también le puedes hacer un backend con este servicio entonces Mobile Services es otro servicio de Windows Azure que les permite crear a ustedes de manera gratuita hasta 10 servicios móviles para que hagan toda su etapa de desarrollo sin costo alguno pero que si tienen Mobile Services que si tienen perdón Business Spark pueden escalarlo pueden tener hasta 150 dólares para gastar en esos servicios móviles y tener las instancias más poderosas o la base de datos más grande etcétera así que con un backend hecho en Mobile Services le pueden llegar a todo mundo a todas las plataformas ¿qué es lo importante de Mobile Services? que está creado desde Fordumis es decir para que lo usen principiantes en desarrollo como para que lo usen expertos lo primero Mobile Services y este es un mensaje un poco para los expertos expone toda su interfaz o todos los servicios que ustedes creen a través de un estándar que se llama REST que poniéndolo en palabras gruesas pues digamos para que lo entienda todo mundo es que a través de peticiones HTTP yo puedo hacer insert, update, delete o consulta de datos de un servicio creado en la nube ¿qué necesito saber para crear un servicio en Mobile Services? no necesito saber ni siquiera bases de datos él me crea la base de datos me autogestiona la tabla si creo nuevas columnas él se encarga de toda esa lógica por mí y lo mejor de todo si ustedes están haciendo apps seguramente están pensando la mayoría en tener en algún futuro una base muy importante de usuarios y de clientes del orden de en algunos casos de miles en otro caso de millones de conexiones al día así que para que se dé el mayor rendimiento en que está montado Mobile Services en algo que yo sé que muchos de ustedes conocen que se llama Node.js Node.js es un pequeño motor es un pequeño web server que es capaz de escalar muy rápidamente porque cada instancia de Node.js pesa solo 2k a que tú conocías Apache Apache cuánto consume en memoria dependiendo de la aplicación podrían ser 300 megas 500 megas o 1 giga no que tú utilizabas J-Boss J-Boss por cada instancia 2 gigas 3 gigas 4 gigas Internet Information Server depende de la aplicación pueden ser 600 megas 1 giga o 2 gigas pero Node.js solo pesa 2k y cada vez que hace una conexión él crea una nueva instancia al servidor que ocupa 2k entonces Node.js es muy rápido y hasta acá pues todo va muy chévere pero ¿cómo programo yo estos mobile services? en algo que estoy casi seguro que todos ustedes conocen y el que no conoce en cuestión de 2 horas lo puede aprender que es en Javascript así que ustedes programan en Javascript el backend de sus aplicaciones ¿y qué programan? algo muy mínimo porque si ustedes no saben programar ya automáticamente les resuelve las operaciones básicas las que ya les mencioné instraupdate, delete y select que es para seleccionar datos de ahí para allá lo que ustedes quieran hacer necesitan hacerlo con Node.js y Javascript pero es muy fácil de hacer ¿qué nos ayuda? ¿qué requiere una aplicación móvil hoy en día? notificaciones entonces Mobile Services les hace el servicio de notificaciones de una vez no tienen ustedes que programarlo él ya tiene notificaciones integradas con todo el servicio de notificaciones de Apple con el servicio de notificaciones de Apple de Android y de Microsoft adicionalmente servicios de autenticación hoy en día uno puede hacer una aplicación donde en efecto el usuario tenga que autenticarse y registrarse pero todos sabemos que el usuario hoy en día no hace eso ¿qué hace el usuario hoy en día? se registra la aplicación por medio de redes sociales Facebook, Twitter Google Plus o Windows Live o lo que sea así que Mobile Services se integra completamente con la autenticación de todas estas redes sociales y ustedes no tienen que programar mayor cosa todos los componentes en todas las tres plataformas que les dije se los entrega ya preconstruidos no necesitan ustedes esforzarse mucho al respecto les voy a mostrar rápidamente una demostración de Mobile Services simplemente voy a venir acá al panel de Windows Azure acá tengo un Mobile Services que se llama Frases y acá puedo mirar en el dashboard que una vez me dice baje su aplicación de demostración para Windows Store es decir para Windows 8 para Windows Phone para iOS para Android y todo lo demás con el SDK de HTML y JavaScript si yo me coloco por ejemplo acá en Android y le digo crear una aplicación nueva él me dice qué herramientas tengo que bajar que es obviamente Eclipse con el Android SDK muchos de ustedes estoy seguro que ya programan para Android me deja crear una tabla de ejemplo en Mobile Services y aparte me deja bajar una aplicación preconstruida para consumir la aplicación de ejemplo misma historia si estoy programando para iOS misma historia para Windows 8 y misma historia para Windows Phone yo desde este panel puedo mirar las tablas que he creado y puedo comenzar a mirar los servicios de notificaciones por ejemplo esta aplicación no le he creado servicios de notificaciones pero se las puedo crear con el que yo quiera como les mencioné servicios de notificaciones de Google servicios de notificaciones de Windows y servicios de notificaciones de Apple ya totalmente integrado identificación o autenticación con los servicios de Microsoft con los servicios de Facebook Twitter y Google sin problema en la configuración yo que puedo mirar puedo mirar que base de datos tengo bueno puedo hacer algunos parámetros referentes a eso pero lo más importante que quiero mostrarles es que si ustedes tienen la versión gratuita pues tienen un servicio lo suficientemente robusto para crear su aplicación en el modo de pruebas pero de ahí para allá pueden subirse a Standard o Premium donde por alrededor la Standard por 15 dólares al mes les permite millones de conexiones a su backend de su aplicación sin mayor problema voy a colocarlo en la Premium para que me dé las mayores opciones autoescalar les voy a decir que sí nuevamente me deja decirle cuántas unidades quiero escalar entonces puede ser desde una hasta diez unidades digamos que mi aplicación quiero que se mantenga con tres a diez a diez unidades y le puedo decir acá abajo que mi base de datos de pronto ya no es de cinco gigas puede ir hasta 150 gigas que va a comenzar a hacer él en el momento que le marco autoescalar que dependiendo del consumo en el día él va a tener tres servidores abiertos o va a tener diez servidores abiertos atendiendo solicitudes de los usuarios y él solito va a escalar y por ende me van a cobrar solo lo que yo consuma si yo estoy en Premium y digamos que lanzé una aplicación y pongo un ejemplo pero es solo por mencionarlo digamos que me contrataron en Falabella para hacerles una aplicación que solo es por una promoción que hay este fin de semana que es Festiu pues este no es Festiu pero digamos que lo es entonces yo solo por este fin de semana creo acá y configuro para que mi aplicación tenga un baquete que oscila entre un servidor y diez servidores durante todo el día y automáticamente escala de acuerdo a la cantidad de usuarios que se conecten conclusión que yo voy a poder tener mucha más rentabilidad en este negocio que hice con Falabella porque en las horas en que la gente no se conectaba a la aplicación que puede ser a las ocho de la noche mi aplicación o mi baquete no me cobró sino lo mínimo me cobró un solo servidor mientras que al mediodía que era cuando todo el mundo estaba utilizando sus dispositivos móviles para usar la promoción pues si me cobró por las diez así que solo por este fin de semana me cobraron solo la cantidad de horas que necesitaba que me cobraran así que en ese sentido es un servicio sumamente eficiente al igual que todo lo demás que les he mostrado tengo un dashboard donde me muestra el consumo de ese servicio en un conjunto de horas semanas o días bien servicios multimedia yo estoy seguro que todos ustedes conocen YouTube o Vimeo son servicios que me hacen streaming de aplicaciones y si ustedes se han fijado hoy en día ya lo tiene YouTube si ustedes están en YouTube con una conexión de muy poquito ancho de banda raras veces el video se les va a quedar bloqueado lo que si va a pasar es que el servicio va a bajar de calidad el video baja de calidad y como lo hace lo hace dinámicamente si detecta mayor ancho de banda les envía mayor cantidad de datos y menor ancho de banda les envía más poquitos Windows Azure tiene un servicio que se llama Media Services o servicios multimedia que les permiten hacer aplicaciones que hacen este tipo de cosas lo primero si ustedes están haciendo proyectos que trabajan con video lo que va a suceder es que se van a dar cuenta que necesitan hardware muy muy potente y a veces y más cuando uno está comenzando en su propio negocio uno no tiene dinero para comprar software de ese nivel así que ustedes eventualmente que podrían hacer cogen los archivos crudos lo que les guarda una cámara de video en formato AVI o en formato RAW que les puede ocupar 2 o 3 gigas suben esto a Windows Azure y configuran Windows Azure para que el solito con miles de máquinas virtuales que tiene en la nube les convierta ese archivo en un formato compatible ¿compatible con qué? con lo que ustedes necesiten ¿ah? ¿que lo quieren para reproducir en una página web? ah bueno tienes que convertirlo como en 6 formatos diferentes y en una variedad de resoluciones diferentes el automáticamente empieza a hacer la codificación o lo necesitan especializado en iOS con el código H264 optimizado lo pueden hacer también toda la transformación de video lo pueden hacer ¿y qué es lo bueno? ¿lo necesitas rápido? pues lo configuras para que el servicio utilice la mayor cantidad de servidores posible si esto tiene un costo ¿lo necesitas en un tiempo menor? ah bueno entonces solo le dedicas a un servidor y eso tiene otro costo así que son los servicios de transcodificación a petición que nos permiten a nosotros convertir todos esos videos a múltiples formatos sin necesidad de comprar hardware muy poderoso sino simplemente un servicio en la nube que ya nos hace toda la transcodificación y la transmisión en streaming de esos videos que ustedes crearon bien eso fue solo el comienzo hicimos una presentación sumamente rápida para que ustedes vieran todo lo que pueden hacer con Windows Azure hay opciones de utilizar servicios de estos gratuitos y otros más que nos va a explicar Marta más adelante cuando nos hable de Business Spark que de verdad a ustedes como emprendedores les digo que es algo muy bueno que pueden utilizar Google no tiene este tipo de cosas tampoco la tiene Amazon ninguno tiene un programa de emprendedores como el que lo tiene Microsoft donde ustedes sin costo alguno pueden comenzar a desarrollar o a poner servicios ya a la venta gracias a lo que les condona Microsoft en el servicio mensualmente estos recursos que tenemos acá lo primero es mi blog donde les hablo muchísimo de apps obviamente en especial de apps para Windows 8 y Windows Phone pero eventualmente pueden encontrar cositas o tips que les puedan servir para otras plataformas mi canal de YouTube donde también si están interesados en apps para Windows 8 o temas de Windows Azure ahí hay un curso completo de Windows 8 y hay también algunos temas de Windows Azure que son guías paso a paso muy detalladas de cómo funciona también en el tercer link es un taller guiado de Windows Azure donde todo lo que vimos el día de hoy todo absolutamente todo lo pueden encontrar descrito paso a paso para que ustedes aprendan a utilizar a consumir las máquinas virtuales a utilizar los servicios web etcétera etcétera y donde desde luego ustedes van a poder consumir un poco más si se unen al programa ViceSpar del cual les vas a hablar Marta les va a hablar Marta en unos momentos mi cuenta de Twitter donde pueden hablar del tema que ustedes necesiten alguna pregunta puntual no solo esta presentación sino de muchas otras y finalmente mis canales de Facebook y LinkedIn para los que no tengan Twitter también me pueden contactar por ahí donde les puedo ayudar con sus inquietudes técnicas o de paso pueden enterarse acerca de los eventos conferencias o cursos que puedo dar yo o alguno de nuestros asociados no siendo más pues me despido de ustedes muchísimas gracias quedo a su disposición y estamos en contacto bueno muchísimas gracias Juan Carlos ahí todos pudieron ver los datos de contacto de Juan Carlos para que lo contacten cualquier cosa que necesiten que bueno contar con este tipo de asesorías ahora los voy a dejar con Marta Marta va a hablarle un poco a los desarrolladores de iOS Android y todos los lenguajes en donde es posible usar ViceSpar sobre los beneficios que estos servicios le dan a sus usuarios Marta cuéntanos Buenas tardes a todos esperamos que pues estos tips y esta charla que Juan Carlos les dio hayan sido pues de su total interés conectando un poco lo que Juan Carlos les estaba comentando quiero contarles sobre nuestra nuestro programa de apoyo a emprendedores ViceSpar bueno ya me avisan cuando vean la presentación ¿ya la ves? aquí la vemos ok bueno estos son mis datos de contacto como les contaba mi nombre es Marta Lucía Jiménez yo trabajo para Microsoft Colombia en la unidad de divulgación de nuevas tecnologías lo que nosotros hacemos es contarle a desarrolladores como ustedes cuáles son las últimas tecnologías de Microsoft y también la forma en que nos integramos con otras plataformas en el mercado este es mi correo electrónico para cualquier duda que tengan acerca del programa y nuevamente les recordamos el twitter de Juanca Ruiz él es mi parte técnica entonces cualquier duda que tengan alrededor de cómo integrar otras plataformas con Microsoft los invito a que le pregunten por este medio que es Microsoft Business Park es un socio comprometido en lograr el éxito de los emprendedores nosotros les damos acceso a las mejores plataformas tecnológicas y herramientas de desarrollo así como a una comunidad global de recursos de soporte y también capacitación en línea esta es la url del programa los invito a que ingresen validen las condiciones y se puedan registrar cuáles son los beneficios que tienen con este programa primero van a tener software y servicios Microsoft de última tecnología este software está evaluado en más de mil dólares por persona cada emprendimiento puede tener hasta 20 personas y cada una puede descargar el software que necesite en su máquina para poder desarrollar aplicaciones o algún software como servicio tiene acceso a las tiendas de aplicaciones de Windows 8 y de Windows Phone totalmente gratis durante el primer año del programa para que pueda publicar las aplicaciones que desarrolle a partir del segundo año cada membresía tiene un costo de 100 dólares anuales lo que les mencionaba Juan Carlos tienen acceso gratis a la oferta de Windows Azure durante los 3 años que dura el programa el primer mes van a tener 200 dólares porque es el paquete de bienvenida ya a partir del segundo mes tienen 150 dólares para que utilicen en los diferentes servicios que Windows Azure les ofrece estos 150 dólares son mensuales no son acumulables es decir el primer día de cada mes vuelve y se cargan los 100 dólares para que ustedes los puedan usar para la activación de esta oferta no necesitan tarjeta de crédito simplemente se hace una validación de datos y de una vez queda activa la oferta cuando ya van a terminar el consumo de los 150 dólares el sistema les avisa que se les va a terminar la oferta y les pregunta si quieren ingresar a un sistema para pagar por la oferta pero mientras no se pase no tienen que cancelar absolutamente nada ni tienen que colocar tarjeta de crédito también tienen apoyo a emprendedores localmente nosotros hacemos entrenamientos técnicos en nuestras tres plataformas móviles y también hacemos entrenamientos de negocio les enseñamos a nuestros emprendedores cómo vender sus aplicaciones y cómo enriquecer los argumentos a la hora de vender también tenemos soporte técnico en cuanto a la arquitectura y al diseño de las aplicaciones cada emprendimiento que pertenece a la iniciativa de APSCO tiene dos horas de soporte técnico entonces es importante que utilicen estas horas y por último tenemos la visibilidad y el mercadeo de sus aplicaciones hacia nuestros clientes les ofrecemos una vitrina donde ustedes pueden colocar sus aplicaciones y nosotros le contamos a nuestros clientes que existen para que ustedes puedan colocarlas en las tiendas y podamos así pues ayudarles con sus negocios ¿cuáles son las condiciones para pertenecer a este programa? lo primero es tener una idea o estar desarrollando un producto o servicio de negocio basado en software si ya la empresa está creada deben tener menos de 5 años no deben estar cotizando en bolsa y no deben superar el millón de dólares en vendas este programa no aplica para desarrollo a la medida ni consultoría de tecnología eso es bien importante la permanencia en el programa son 3 años por emprendimiento cada año deben hacer una renovación que simplemente es una actualización de datos algo importante es que las licencias adquiridas durante el programa son de uso perpetuo es decir se terminan los 3 años del programa esas licencias ya quedan con ustedes siempre y cuando la sigan utilizando para desarrollo y pruebas internas del emprendimiento el único ambiente que pueden colocar en producción es el de Windows Azure ese sí les permite vender el software como servicio utilizando esta oferta el registro como les comentaba lo pueden hacer directamente en Business Park la única condición es que deben tener un blog o un sitio web donde estén hablando del emprendimiento y la activación se demora más o menos de 4 a 5 días si después de este tiempo han sido rechazados o no reciben respuesta los invitamos a que nos escriban a appslab arroba microsoft punto com y nosotros les hacemos algunas preguntas sobre el emprendimiento y les ayudamos a que se puedan registrar nuevamente les dejo mis datos por favor cualquier duda cualquier inquietud que tengan contacten con nosotros en Microsoft estamos para ayudarles estamos súper interesados en apoyar estos emprendimientos que hemos conocido pues a través de la iniciativa con el ministerio entonces les queremos dar acceso a este beneficio y es la forma como nosotros les podemos ayudar a que sean más exitosos Bueno Marta muchísimas gracias ahora tenemos una serie de preguntas que han hecho algunos emprendedores que están conectados con nosotros aprovecho para saludar a los 320 emprendedores que nos ven vía Hangout tenemos la primera pregunta de Benjamín Alejandro Rodríguez él dice al entrar dice que solo dan 200 dólares durante un mes ¿cómo se puede tener más tiempo? Bueno la oferta mensual en realidad son 150 dólares el primer mes por tratarse del mes de la activación en el programa se les dan 50 dólares adicionales pero a partir del segundo mes son 150 dólares que pueden utilizar en los diferentes servicios sin embargo es una oferta que les permite pues tener una gran cantidad de datos en la nube Ok ahora MMGA quisiera realizar una pregunta y es la siguiente ¿cómo sé yo si mi información almacenada en la nube solo la puedo ver yo y no terceras personas? Bien es una pregunta muy importante sobre todo porque cuando hablamos del tema de la tecnología o la computación en la nube el tema legal se vuelve super clave hay que tenerlo muy claro primero que nada todas las políticas de licenciamiento y todos los acuerdos de licenciamiento y de servicio que tiene Microsoft hoy en día tienen un pilar fundamental ¿cuál es ese pilar? la privacidad no sé si ustedes han escuchado pero el servicio de Windows Azure todavía no está disponible en todos los países del mundo es decir no en todos los países alguien puede decir voy a meterme a la página de Windows Azure y utilizar esos servicios ¿por qué? porque Microsoft se responsabiliza y garantiza antes de llevar el servicio a cualquier país que el tema legal esté 100% compliant 100% en cumplimiento y el tema de privacidad para Microsoft es fundamental Microsoft desde hace varios años se ha comprometido con el tema de la privacidad siendo uno de los líderes a nivel mundial en fomentar las prácticas que avalan el respeto por la privacidad de los usuarios punto número uno punto número dos aparte del acuerdo de privacidad donde Microsoft te dice sus datos son suyos y no se los voy a entregar a nadie y sus datos son suyos y bajo ninguna salvo que usted lo autoricen además los va a tener Microsoft le provee a todos los usuarios del servicio mecanismos a través de los cuales puede proteger su información el primero de ellos como siempre la autenticación si uno coloca los datos públicos pues no hay nada que hacer si colocas algo disponible en internet sin control de permiso de privilegios para nadie en cuestión de segundos ya no hay nada que hacer ya está regado por toda la web así que ustedes pueden proteger sus datos primero por el mecanismo de autenticación colocar o restringir que solo bajo distintas circunstancias de usuario y contraseña por ejemplo un usuario puede acceder el segundo es protección a través de los canales ¿cuáles son los canales? el hecho que yo tenga información en la nube no quiere decir que ya sea pública yo perfectamente puedo crear un repositorio de información bien sea una base de datos o simplemente archivos planos ponerlos en la nube y no darle acceso a nadie simplemente crea una red virtual y solo los equipos con acceso a esa red virtual los pueden consumir es el caso de muchas empresas que colocan su información en la nube pero el equipo en la nube no es público la única forma de accederlo es a través de una red virtual que pueden configurar desde la propia plataforma y lo tercero es a través de cifrado de datos entonces ustedes siempre tienen opción de cifrar sus datos para que si las condiciones estándar de seguridad no satisfacen lo que ustedes necesitan ustedes puedan cifrarlo con sus propios certificados y con sus propias condiciones corporativas al momento de ponerlo en la nube ¿por qué mencioné el tema inicial de privacidad al comienzo? porque no todos los negocios están preparados para irse a la nube y en eso hay que ser muy claros incluso en la legislación colombiana por ejemplo la información bancaria o financiera no puede hostearse fuera de Colombia así que por más de que uno ustedes mismos tengan un servidor bien sea en la nube como Windows, Azure, Amazon o quien sea si su cliente es un banco ustedes no pueden colocar información en la nube porque hay una circular bastante compleja respecto a qué tipo de información financiera sí puede ir en la nube o fuera del país y cuál no entonces siempre el marco legal es importante y en el tema de privacidad pueden tener la plena certeza de que Microsoft les provee mecanismos estándar de protección de sus datos y en adición les permite a ustedes extender el tema de descifrado o de acceso a los datos tanto como ustedes lo deseen muchas gracias Juan Carlos tenemos otra pregunta de Daniel y es la siguiente ¿qué diferencia tiene el balanceo de cargas versus AWS Elastic Beanstalk en cuanto a RAID entre instancias? bien en el momento Windows Azure cómo funciona el tema de balanceo de cargas es de manera digamos agnóstica para el consumidor en el AWS en este momento ustedes tienen un nivel mayor de intervención porque pueden llegar a balancear algo mucho más granular ustedes tienen un control sobre el clúster Windows Azure la oferta que tiene hasta el momento es automatizada es decir Microsoft les quita la complejidad de tener que configurar el NRB para delegárselo todo al motor entonces el motor automáticamente empieza a despachar peticiones para un nodo o para otro según corresponda y ustedes pueden tener plena certeza de que les va a funcionar bien en este momento cada servicio que ustedes tienen en Windows Azure si alguno de ellos falla hay varios sistemas mecanismos de recuperación dependiendo del servicio por ejemplo si el tema es en storage ustedes cada cosa que tiene almacenada en Windows Azure tiene tres copias en diferentes lugares ¿qué pasa con esas tres copias? que si una de esas copias se daña él automáticamente va a hacer switch para que sea otro nodo el que atienda y el usuario no va a sentir ese cambio ¿cuándo lo va a sentir? de pronto sentirá uy ¿qué pasó? que esta vez se me demoró no sé medio segundo más la petición mientras hace el cambio se puede demorar ese tiempo y en el caso de sitios web o en el caso de bueno primero hablemos de sitios web el tema es un balanceo de cargas en el EV clásico y tradicional solo que ustedes no lo ven en un clúster como se monta de la manera tradicional ustedes si tienen dos máquinas necesitan una tercera que es la que hace el balanceo en el caso de Azure eso no funciona de esa manera es la propia central la que se encarga de hacer la distribución y ustedes se quitan esa complejidad de encima de pronto alguien dice yo quiero tener algo mucho más granular como lo encuentro por ejemplo en AWS entonces también lo puedes hacer sin embargo no sería a través en este caso a nivel del website tradicional sino que podrías hacerlo a través de la máquina virtual cuando creas máquinas virtuales y expones servicios por esas máquinas virtuales puedes crear unos grupos que son los grupos de olvidé el nombre en este preciso instante pero es la manera de agrupar esas máquinas virtuales para que en dado momento las réplicas o las múltiples instancias del clúster estén en el mismo centro de datos cosa que al hacer el switch del balanceo los tiempos de latencia en la red sean mucho menores eventualmente tú podrías tener cuatro máquinas virtuales dos están en un centro de datos y las otras dos están en un centro de datos y requieres hacer un clúster entre ellas pero quieres minimizar los tiempos de latencia ¿qué puedes hacer? moverlas al mismo ya recuerdo el nombre al mismo sí grupo de afinidad de tal manera que cuando están en el mismo grupo de afinidad ya puedes tener la plena certeza de que los tiempos de latencia al hacer el cambio bien sea por que el clúster es por resistencia a fallos o porque es un clúster en el EV los tiempos de latencia van a ser mínimos escenarios más sofisticados donde quieras tener un control granular al límite también lo puedes hacer como les dije las instancias de Windows que se montan en Windows Azure son instancias de Windows Data Center Edition es decir todas las funcionalidades las más avanzadas de Windows están allí y ustedes pueden crear clúster y configurarlos de manera transgranular como necesiten inclusive pueden darle más prioridad a un conjunto o un grupo de afinidad más prioridad que a otro etcétera y si lo van a hacer sobre Linux pues de igual manera pueden utilizar los diferentes paquetes o los diferentes servicios que ya existen en esa plataforma para montar clúster con niveles con un control o un nivel granular mucho mucho más detallado gracias Juan Carlos Cayita K hace la siguiente pregunta ¿qué bases de datos se pueden usar? Windows Azure te soporta varias bases de datos hay varios modelos de bases de datos un modelo de bases de datos en Windows Azure ¿cuál es? es SQL Azure ¿qué es SQL Azure? se ve como SQL Server se programa como SQL Server se accede a los datos como SQL Server pero no tiene nada que ver con SQL Server es otro servicio de base de datos diferente que creó Microsoft optimizado para los escenarios de computación en la nube y es una base de datos que se ofrece como servicio tú dices necesito 20 megabytes de base de datos pagas por esas 20 megabytes necesito 100 gigas pagas por esas 100 gigas y pagas una mensualidad no pagas lo que valdría normalmente el licenciamiento de SQL Server no pagas la configuración de los clúster ni la resistencia fallos ni nada de este tipo de cosas esa es una modalidad otra modalidad es SQL Server ahora sí SQL Server montado sobre una máquina virtual ahí de igual manera solo pagas lo que cueste esa máquina virtual al mes que son 15, 20 dólares dependiendo del tamaño de la máquina y hay otros modelos ¿cuáles son esos otros modelos? de pronto yo quiero MySQL ¿se acuerdan que les mostré que uno podía montar WordPress en un website de Windows Azure? cuando uno monta WordPress en un website de Windows Azure él automáticamente crea un MySQL que es provisto como parte del servicio viene incluido entonces esa es una manera de montar MySQL otra manera de montar MySQL puedo crear una máquina virtual dentro de Windows Azure y en esa máquina virtual que puede ser Ubuntu puede ser SUSE puede ser que se yo inclusive Windows y montar ahí un MySQL y sobre ese esquema de máquinas virtuales puedo montar realmente la base de datos que yo quiera inclusive Oracle Oracle la única plataforma en la nube que está a día de hoy avalada por Oracle para montar su base de datos es la plataforma de Microsoft ni siquiera en Amazon AWS Oracle no da soporte sobre su base de datos montada en esa nube en la Microsoft sí pero tienen mucho más hay bases de datos no SQL como por ejemplo MongoDB que está soportada sobre Windows Azure no de manera nativa pero si instalando un plugin adicional desde el propio portal y así como ese ejemplo hay muchos otros proveedores que están comenzando a crear versiones optimizadas para su base de datos en la nube no porque las normales no funcionen sino porque la versión optimizada da un mucho mejor rendimiento en un escenario de alta escalabilidad entonces límite de base de datos no hay realmente lo que vas a encontrar son diferentes ofertas unas más maduras que otras unas más preparadas para la nube que otras pero en resumidas cuentas puedes montar la base de datos que tú quieras ok ahora nos vuelve a preguntar Daniel Gualdrón ¿qué ofrece Business Spark para desarrollo móvil multiplataforma front-end? para front-end bueno hay ahí un dilema ¿qué sucede? ¿qué condición tienes tú para crear una aplicación o un front-end en diferentes plataformas? depende de la plataforma si estamos por ejemplo en Android sabemos que nuestro front-end usualmente lo creamos con alguna tecnología derivada de Java si estamos en iOS tenemos que utilizar el SDK de Apple para poder crear ese front-end eventualmente uno se puede apoyar en otras tecnologías como PhoneGap etcétera etcétera todos los similares que pueden haber así que a nivel de front-end Azure no provee ninguna herramienta ¿por qué? porque Windows Azure es una herramienta para back-end es computación en la nube no se especializa en hacer front-end sin embargo para contestar tu pregunta porque supongo que tienes algún proyecto que te hace preguntar ese tipo de cosas si tú quieres crear una aplicación multiplataforma y quieres tener una interfaz de usuario o un front-end optimizado para cada una de ellas tienes muchas alternativas una de ellas es PhoneGap a mí me gusta PhoneGap para algunos escenarios corporativos pero para una aplicación de usuario final no me gusta ¿por qué? porque en Look & Feel no es tan personalizable es decir un usuario de iOS tú puedes mostrarle una interfaz pero esa misma interfaz no se la puedes mostrar a un usuario de Windows Phone porque no tiene nada que ver la una con la otra son muy diferentes así que existen otras alternativas hay una de un es un partner de Microsoft de hecho que se llama Samarin que es de Miguel de Casa creador del proyecto Mono o sea también el creador de de NOM que es el que es una user interface disponible para es un manejador de ventanas disponible para Linux ellos crearon un set de herramientas para que programando 100% con C Sharp o sea entre comillas .NET no es .NET pero entre comillas .NET yo pueda crear software para Android para iOS para Windows Phone y para Windows 8 eso se puede revisar ¿qué te recomendaría yo si tienes que hacer un desarrollo multiplataforma a nivel de front-end? que te decantes por utilizar algo con HTML5 ¿sí? y mires a ver qué framework o qué herramienta te permite llevar ese HTML5 a las diferentes plataformas PhoneGap te lo permite hay otros que también lo permiten si tu aplicación es para un usuario final es decir para el consumidor de la calle como todos nosotros que compramos aplicaciones y no es algo corporativo bajo ninguna circunstancia te recomendaría que utilizaras una aplicación para crear una interfaz de usuario común en las tres o en las N plataformas ¿por qué? porque la experiencia siempre es muy diferente o sea si ustedes tienen un Windows Phone a la mano por ejemplo si ustedes tienen un Windows Phone a la mano se dan cuenta que las aplicaciones tienen una interfaz muy diferente a la que tienen en iOS o la que tienen en Android y llevarle al usuario cosas a las cuales él no está habituado es una mala idea entonces siempre Frontend piensen en un Frontend que sea optimizado para cada plataforma entonces con eso cierro esta pregunta y Azure no es para Frontend es para Backend ¿listo? Gracias Juan Carlos yo creo que la pregunta que viene es más para Marta la hace Oscar Murillo y dice que tiene problemas con la inscripción no lo ha dejado entrar todos los beneficios y pregunta ¿qué puede hacer? Bueno en ese caso lo que le recomendamos a Oscar es que nos escriba al correo que colocamos en la presentación me indicas por qué motivo te rechazaron la solicitud de registro nosotros internamente validamos pero ya teniendo en cuenta que eres un emprendimiento de APSCO nosotros te ayudamos a que te registres probablemente te voy a pedir información sobre el emprendimiento y a vuelta de correo te envío un código para que te puedas registrar directamente sin ningún problema entonces te invito a que por favor me escribas y yo con mucho gusto te ayudo Marta ¿puedes repetir tu correo por favor para Oscar? Sí nos puedes escribir a appslab arroba microsoft punto com apps a-p-p-s lab arroba microsoft punto com muchas gracias muchas gracias Marta tenemos una pregunta de Luis Carlos sobre Jarena dice ¿qué beneficios en ahorro habría al estar suscrito con VisSpark comparativamente en términos de costos con una suscripción normal a Azure? bien una suscripción normal a Azure vs a una VisSpark en cuanto a costos no tiene ninguna diferencia lo que pasa es que VisSpark te da un bono yo a veces en las presentaciones digo microsoft le está regalando plata pues porque es cierto microsoft le está regalando 150 dólares al mes para que los utilicen en Windows Azure como quieran ¿quieres gastarte los 100 dólares al mes en un website? fine ¿en bases de datos? perfecto ¿en máquinas virtuales? ok ¿qué son máquinas virtuales? Linux bueno está bien dale gástate los 150 dólares ahí no hay problema entonces VisSpark es un canal a través del cual microsoft destina fondos a los emprendedores de todos los beneficios de VisSpark que son muchos hay 150 dólares para que todos los usuarios emprendedores los utilicen consumiendo servicios de Windows Azure de resto las tarifas por fuera de esos 150 dólares tú tienes que seguir pagando Windows Azure como lo paga todo el mundo ¿y cómo lo paga todo el mundo? primera modalidad pago por demanda es decir si te conectas si creas un sitio web una hora y no utilizaste la opción gratuita pues pagas por una hora de ese sitio web ¿a qué te costó 7 centavos de dólar? bueno pues paga 7 centavos de dólar nada más esa es una modalidad de cobro se llama Pay as you go paga o paga o paga por lo que consuma la segunda modalidad ¿cuál es? si ustedes entran a la página de Windows Azure hay un oh o no ¿cómo se ? yo no 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 Hola, ¿nos escuchan? Sí, no las estoy escuchando ustedes en... Los perdimos. Sí. Hazme así. Sí, me está escuchando. Sí. Bueno, no sé. Hola. Hola. ¿Me escuchas? No. ¿Tú me escuchas a mí? Hola, hola. Hola. ¿Ya? ¿Ahora sí? Cambié micrófono. ¿Sí me escuchas, Martica? Sí. Juliana, ¿nos escuchas? ¿Sí? Yo no escucho a Juliana. Creo que te toca reconfigurar el micrófono para que te podamos seguir escuchando. No. No. ¿Pues continúo? ¿Me escuchas, Martica? No. ¿Me escuchas a mí? Ah, y es retraso. Bueno, yo voy a continuar mientras tanto. Ahí sí. Hay un retraso larguísimo. Ahí sí. Ahí sí, hay un retraso larguísimo. Creo que sí, pero con delay. Bueno, creemos que el problema es porque hay algunos delay, hay algo de tiempo ahí de retraso. Entonces les sigo contando. Estaba contestando la pregunta de los $150 dólares. Entonces, no. No es que Visa Spark se les cobre más barato. Es que tienen un bono de $150 dólares. Si es una empresa que tiene un acuerdo de licenciamiento diferente con Microsoft o vas a consumir una suma muy, muy grande de Windows Azure, puedes hacer un acuerdo de licenciamiento donde te pueden dar unos precios mucho más optimizados de acuerdo a tus necesidades. Bueno, entonces, siguiente pregunta, cuando puedan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy leyendo las preguntas mientras recuperas el audio y las sigo contestando. Bien. Entonces, vamos a continuar con las preguntas mientras Juliana trata de restablecer el audio. Entonces, lo primero. Es un buen programa. Tengo VisSpar pero necesito tarjeta de crédito para inscribirme a Azure y también para poder publicar en Windows Store. ¿Alguna otra forma de acceder a estos beneficios? Entonces, para ambos, por el momento necesitas tarjeta de crédito. Sí. Para la activación de Windows Azure ya no se necesita tarjeta. Para Windows Store sí la necesitas por el momento. Entonces, para Windows Azure ya puedes activarlo desde VisSpar sin necesidad de la tarjeta de crédito. Ya te puedes hacer al beneficio, colocas tus datos personales y no te va a exigir tarjeta de crédito. Pero, para el Windows Store y para el Windows Phone Store aún necesitas el tema de la tarjeta. Básicamente, el tema es por validación de identidad. O sea, imagínense este escenario. Imagínense un hacker. Un hacker abre una cuenta en el Windows Store y empieza a crear virus. Entonces, ¿Microsoft cómo hace para responsabilizar a alguien de eso? Por eso se pide la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito garantiza que, por lo menos, una entidad financiera ya hizo un estudio completo de que una persona es quien es, ya sabe dónde vive, ya tiene números de contacto y todo esto, que para efectos de lo que se puede llegar a hacer en un escenario de estos, le da mucha más seguridad al usuario final que es el que al final se beneficia. Ahora, Duantapias. Cuando dicen que la inscripción puede bastar solamente con tener la idea, las ayudas técnicas requeridas, ¿cómo pueden ser? Sí. Basta con la idea. O sea, no necesitas ser una empresa constituida legalmente para poderte hacer a los beneficios de Business Spark. ¿Qué es lo que sí necesitas? Una idea de una aplicación. Porque finalmente, en el mundo moderno, gracias a las apps, un emprendimiento es una idea. Entonces, ¿qué tienes que hacer con esa idea? Tienes que ponerla visible. ¿Cómo se pone visible? En un blog. Te quedas en un blog y dices, estoy creando esta aplicación. Mi nombre es Juanito Pérez, mi aplicación es esta y tengo ABC de puntos. ¿Qué otra cosa es importante? Business Spark es un programa para emprendedores que desarrollan software. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, dando consultoría, ¿me sirve Business Spark? No. Me lo van a rechazar. Entonces, ¿qué tengo que colocar cuando haga la inscripción a Business Spark? Tengo que colocar que soy un emprendedor y mi emprendimiento es desarrollo de software. Si yo escribo consultoría, no entras, ¿cierto? Ahí no puedes clasificar. Si yo escribo montos servidores, tampoco. Tiene que ser desarrollo de software al 100% para que te aprueben el beneficio. Eso es muy, pero muy importante que lo tengan en cuenta porque por eso rechazan las aplicaciones a Business Spark. Y un poquito complementando, el soporte que nosotros damos al desarrollo de las aplicaciones, lo damos ya en el punto en que la idea de negocio está lista para desarrollarse. Entonces, por ejemplo, revisión de arquitectura o revisión de todo el tema de diseño. Entonces, esas horas las puedes utilizar cuando ya la aplicación o la idea de la aplicación esté un poco más madura. Esa es una recomendación que les hacemos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Puedo publicar aplicaciones desarrolladas con Java que corren en servidores de aplicaciones como JBoss, Tomcat u otros Java? Sí. Pero cuando es publicar, supongo que te refieres si las puedes hostear en Windows Azure. Si las puedes hostear en Windows Azure, sí. Las puedes hostear sobre Windows o sobre Linux según como tú necesites. Sobre eso no hay ninguna restricción. Puedes hacerlo en el lenguaje que tú requieras, en la máquina virtual que tú desees, del sistema que tú necesites. Obviamente, teniendo en cuenta temas de licenciamiento. De pronto alguien puede decir, ¿saben qué? Es que yo voy a utilizar el OAS, el de Oracle. Que hoy en día hay un nuevo que se llama WebLogic. Yo voy a utilizar WebLogic. Ah, bueno. Entonces, puede que WebLogic te funcione en una máquina virtual con Windows Server o con Linux. Puede que te funcione. Pero ya lo licenciaste. El licenciamiento tienes que resolverlo con Oracle. Eso tienen que tenerlo en claro. Entonces, sí, puedes montar el web server en Java que tú necesites. Sin ningún inconveniente y hostearlo en nuestra plataforma. Siguiente pregunta. Entonces, ¿los bancos sí podemos usar Azure en Colombia o no se puede? Sí se puede, pero siempre hay que tener la asesoría legal requerida. Es decir, no todos los datos que ustedes tengan en los bancos los pueden hostear en la nube. Hay algunas cosas que pueden, otras cosas que no. Y para eso es mejor tener el marco jurídico supremamente en claro. Porque, pues, es un tema sensible, ¿no? Y les puede acarrear sanciones por la superintendencia o por cualquier otra entidad de control. En ese sentido, ¿qué es importante? Que avalíen qué pueden y qué no pueden. Y segundo, que la nube no necesariamente es la nube pública. Lo que ustedes no pueden hacer en muchos casos es llevar los datos a la nube pública. Porque la nube pública implica servidores hosteados en Miami. O en Arabia Saudita, o en Asia, o qué sé yo. Mientras que está el otro concepto que también lo soporta Microsoft con el tema de la nube privada. Digamos que se escapa un poco al alcance de esta charla, pero Microsoft provee nube privada que es tan sencillo como que ustedes tienen un servidor gigante, un mainframe gigante en su compañía. Y lo pueden comenzar a utilizar como si fuera una nube pública. Solo que es una nube exclusiva para su empresa, hosteada en Colombia, bien sea en sus propias instalaciones, o en las de un tercero que puede ser, no sé, cualquiera de los hoster providers. Como digo uno, pero no es propaganda, es solo un ejemplo. Puede ser Leveltree, o puede ser Telmex, o cualquiera de ellos. Bien, miremos a ver qué otras preguntas tenemos por acá. Dime. Fernando. Bueno, yo voy acá en el de... Erwin Hernán Guzmán. ¿Qué pasa si no se logra el objetivo durante los tres años? Esa se la dejo para Martica. Bueno, tres años dura el programa porque es el punto de quiebre de un emprendimiento. Si a lo largo de tres años definitivamente no lograste convertir tu idea de negocio en una aplicación rentable, o no recibiste pues las ganancias que esperabas, definitivamente hay que replantear la idea de negocio o el modelo de negocios y la monetización que se hizo la aplicación. En cuanto a qué pasa con el programa, no pasa nada. Simplemente a los tres años finaliza tu participación en VisSpark, tú te quedas con las licencias que hayas instalado, las puedes seguir usando siempre en ambientes de desarrollo y pruebas, y te quedas con la última versión que esté vigente durante el programa. Hay algunas promociones para actualizarse, pero eso ya lo ves cuando termines el programa de VisSpark. Pero no pasa nada si tú hoy te registras con una idea de negocio y en un tiempo la cambias. No importa, lo importante es que el emprendimiento se mantenga con el mismo nombre con el que se registró. Perfecto. Siguiente pregunta. Permítame que se me corre la pantalla. Dice, ¿puedo publicar? No está, ya lo leímos. Más arriba ya tengo una de Jenny. Dice, ¿puedo montar un sitio web en esta plataforma que esté corriendo con Apache, MySQL, Joomla y que esté público? Sí puedes. O sea, si ya está público, ¿cuál es la alternativa? Tienes que hostearlo en Windows Azure y hay dos formas de hacerlo. La primera, si es un requisito que esté hosteado en Apache, tendrías que montar una máquina virtual con Linux, y en Linux montar Apache, montar MySQL, bueno, todo lo que tú necesites, y exponerlo públicamente. La segunda forma es que, si Apache no es un requisito, puedes hostearlo como un website de Windows Azure. ¿Cuál es la ventaja de montarlo como website y no en una máquina virtual? En la máquina virtual, pues bueno, puedes administrar absolutamente todo, tienes control granular de toda la plataforma, pero ya no estás administrando un sitio. Estás administrando una máquina. Y eso implica más esfuerzo por parte tuya. Mientras que en el website, tú te preocupas por configurar cuántas máquinas mínimo, cuántas máquinas máximo, cuánta memoria. En fin, se administra solito. ¿Listo? Sino que ahí ya no es Apache. Ahí, ¿qué hay por debajo? Es un Internet Information Server tuneado y optimizado para aplicaciones en la nube. Y que eventualmente te soportaría esa aplicación. Ahora, si lo haces en Joomla, no hay lío. Si ustedes recuerdan la presentación que les mostré hace un momento, de hecho voy a compartirles acá la pantalla brevemente. Si no es el panel de administración de Windows Azure, yo puedo crear un nuevo sitio web y crearlo con Joomla. Él automáticamente me monta todo por debajo. ¿Cierto? Me monta el servidor de PHP, me monta el servicio base de datos, etcétera, etcétera. Sin problema. Yo lo puedo hacer desde acá. Acá simplemente sería muy al estilo Microsoft. Next, next, next. ¿Que no quieres hacerlo así? Bueno, copias los archivos, cambias las configuraciones y puedes hacerlo. Pero si quieres hacerlo por acá, lo haces directo. Así que no hay nada que te impida, digamos, hostear esa aplicación que tienes en Joomla en los servicios de Windows Azure, sin problema, en cualquiera de las modalidades que podamos tener. Pues, como ya vieron, son varias. Ahora sí, Fernando. El backend de mi aplicación está escrito un 50% en Python para Google App Engine. ¿Valdrá la pena migración a Azure? ¿Yo qué te digo? O sea, y el tema es que obviamente estoy hablando en nombre de Microsoft y ustedes pueden decir, obviamente nos va a decir eso porque Juan Carlos trabaja para Microsoft. Pero yo les hablé de mi experiencia personal. Si ustedes, y ahora que están viendo el tema de business, para que de pronto han visto lo que yo les he mostrado, desde el panel de control de Google App Engine te das cuenta que no se compara al que tenemos ahorita en Windows Azure. Google fue un pionero en el tema de computación en la nube, sobre todo en el tema de plataforma como servicio. Pero hoy en día se encuentra algo relegado en comparación con Amazon y con Microsoft. Yo revisaría el tema, o sea, si ya estás cómodo, si no les implica muchos costos, si sus usuarios están satisfechos, tal vez no migraría. ¿Por qué? Porque la migración sea como sea, así yo te diga 100%. Acá en Windows Azure seguramente tendrás un servicio mejor, pues la migración te va a implicar un costo y te va a implicar pruebas. Entonces, si tienes algo que justifique ese gasto en pruebas y en migración, no dudaría en ningún momento en decirte emigralo de una vez o comienza a hacer pruebas de migración a Windows 8. Si no, haz un plan a más largo plazo y mirando cómo funciona el asunto, ir haciendo pilotos sin necesidad de hacer el cambio inmediato en el servicio para tomar esa decisión. Personalmente, Google App Engine no me gusta. Me parece que su oferta actual es demasiado pobre comparada con la que tenemos nosotros. Bien, continuamos. Entonces, tengo una idea de software como servicio, especialmente una base de datos, más los mobile services con Node.js. Quiero entrar al programa VisSpar. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es inscribirte con los vínculos y la información que te dio Marta. Una vez tengas eso, tenemos mucha información disponible para hacerlo puntualmente para lo que tú dices que ya tienes montado, verificar por Windows Azure Mobile Services que ya funciona con Node.js, ese es el backend. Entonces, sería excelente para ti. Lo primero es solucionar el tema de la descripción. Recuerda los tips, las URLs que te dio Marta, los correos para hacerle el levantamiento de información adicional y siempre pensar en que cuando te registres, tú eres un emprendedor, tú eres un desarrollador y tienes una idea de negocio con un sitio. Y este sitio web puede hacerte un blog, así sea un blogger. ¿Tengo acceso a Windows Azure o necesito estar en otras fases? ¿Ideación, aceleramiento? No, el acceso a VisSpar es para todos los emprendedores de base tecnológica. Es decir, aquellos emprendimientos que se dedican al desarrollo de aplicaciones o al desarrollo de un software como servicio. Indistintamente en que estés en la fase de certificación, de capacitación o estés en las diferentes fases de emprendimiento que tiene el ministerio. Bien, siguiente pregunta. Si me escribo y me rechazan, me imagino, a VisSpar, ¿qué puedo hacer? Escribirnos directamente a appslab.microsoft.com Nosotros validamos por qué te rechazaron el registro y te ayudamos nuevamente a registrarte. Casi siempre los rechazan es porque el sitio web o el blog que colocan no funciona en el momento de hacer la validación o porque en la descripción quedan con un perfil de empresas de consultoría o de desarrollo a la medida. Entonces, lo que nosotros hacemos es validar si la idea de negocio que ustedes tienen aplica para pertenecer a VisSpar y los ayudamos a registrarse nuevamente. Siguiente pregunta. ¿Yo puedo utilizar los servicios que ofrece VisSpar con otros proyectos en paralelo al desarrollo de mi emprendimiento? Sí. VisSpar es apoyo a emprendedores, no un solo emprendimiento. Entonces, si estás emprendiendo y tienes 10 proyectos, los puedes hacer todos con VisSpar sin problema. Entonces, no tienes una limitante en el número de proyectos al respecto. Siguiente pregunta. ¿Las aplicaciones en Flash son compatibles con esta plataforma? Si te refieres a Windows Azure, sí. Flash, hasta las últimas versiones de ActionScript que recuerdo haber visto, y no fue hace muy poco tiempo, ya fue hace rato, ya hace mucho no revisó ActionScript, tú podías consumir servicios web de alguna manera. Podías hacer peticiones asíncronas a un servidor. Así que si tú montas algo en Windows Azure, lo expones por REST, bien sea a través de Mobile Services o a través de un sitio, etcétera, etcétera, puedes consumirlo desde Flash sin inconveniente. Digamos que la limitante está, lo que yo pensaría es nada más, ¿por qué estás utilizando Flash? Porque en ese momento ya no deberías, si estás haciendo algo nuevo, no deberías estar con Flash. Si ya traes un software de atrás, está bien, pues tienes que mantenerlo mientras lo cambias, y deberías tener un plan para cambiarlo, pero si es algo nuevo, ni por el chido deberías estar en Flash. Ya deberías mirar cualquier otra tecnología más vigente. Juan Felipe, ¿qué tipo de aplicaciones se pueden desarrollar solo corporativas, empresariales, juegos, entretenimiento, cursos? Todas las anteriores, ¿sí? Todas las anteriores se pueden, y más lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, un escenario ideal para juegos con Azure, ¿cuál es? ¿Qué necesitan los juegos en línea? Comunicación en tiempo real. ¿Qué podemos utilizar para eso? Mobile Services, que corre con Node.js y está pensado para tener comunicación en tiempo real. Si quieres hacer empresariales, de igual forma tenemos, todos los servicios aplican para hacer cursos, desde luego. De hecho, con el tema de los videos y el encoin y todo esto es facilísimo. Andrés, ¿hasta cuándo puedo inscribirme si hasta ahora estoy madurando la idea y quiero inscribirme cuando esté más desarrollada? Martica. Pues en realidad, tú decides cuándo quieres inscribirte en el programa. Lo importante es que puedes hacerlo con tu idea de negocio y el programa tiene una duración de tres años. Entonces, estaría bien si te registras ahorita que tienes la idea de negocio o si quieres hacerlo más adelante cuando esté un poco más maduro el emprendimiento. Pero no hay ninguna limitante. Perfecto. Jason, me pregunta, ¿Unius Azure es la plataforma para el desarrollo de la app del emprendimiento y Business Spark? No entiendo, estoy confundido. Business Spark es un programa para emprendedores creado por Microsoft. Es prácticamente único en el mundo. No vas a encontrar nada de Google, ni nada de Apple, ni nada de BlackBerry, ni de nadie apoyando el emprendimiento como lo hace Microsoft. Es un hecho y lo puedes verificar por Internet. Y en especial acá en Colombia, el único que tiene presencia es Microsoft. Así que tienes todas las de ganar en ese sentido. Ahora, Business Spark te ha acceso a muchos beneficios. Muchos beneficios de Microsoft. Entrenamiento, capacitación, conferencias, software, servicios, etcétera, etcétera. Dentro de todos los beneficios que te da Business Spark, hay uno que es en el que más hemos profundizado hoy, que es Windows Azure. Pero también tienes acceso a muchísimos software, como $6,000 en software regalado por Microsoft. Aparte de $150 que te regala también Microsoft para que utilices los servicios en la nube con Windows Azure. Y la siguiente dice, Alpha Class 10, ¿es necesario tener conocimiento en programación para aplicar a este sistema? No. O sea, tú como emprendedor, puede que tú no sepas de tecnología. Pero si tú estás emprendiendo con una idea, puede que un compañero tuyo sí sepa de tecnología. O puede que tu roadmap o tu camino como emprendedor sea también formarte en esa tecnología. Por eso Microsoft, a través del programa Business Spark, te capacita a ti en todo esto. Microsoft no solo te da las herramientas, no solo te regala el dinero para el tema de computación en la nube, sino que además se compromete a formarte, a darte acceso, a entrenamiento. No solo entrenamiento en cuanto a quiero aprender a programar, sino entrenamiento en cuanto a idea, como formularías de negocio, como trabajarlas y como madurarlas. Sí, con este programa recuerden que tienen apoyo tanto en la parte técnica como en la parte de negocios. Entonces, la persona técnica que se dedica al desarrollo de la aplicación en el emprendimiento tiene acceso a todos los cursos, tiene acceso a todo el software para que pueda empezar a desarrollar. Pero si tú eres la parte de negocio del emprendimiento, también puedes encontrar recursos de mercadeo, charlas de negocio que te van a ayudar un poco a entender cómo hay que moverse hoy en día en el mercado para vender esas aplicaciones. Bueno, Marta, Juan, ¿me escuchan ahora? Sí, regresaste. Sí, hola. Bueno, ahora ya para terminar, esas son las preguntas que nos han enviado. Cuéntennos, Juan, ¿cuáles son las ventajas en cuanto a otras tecnologías similares que tiene Bspark? ¿Por qué hay que usar Bspark? Bien, ¿por qué hay que utilizar Bspark? En general, porque es, lo vuelvo a decir, es una chiste, porque es plata que Microsoft les está regalando. O sea, uno como emprendedor tiene muchos obstáculos por superar, ¿cierto? Algunas veces el obstáculo es el acceso a la tecnología, es el dinero. Hay miles de cosas y ustedes que han estado en ese camino creo que lo tienen súper claro. Así que Microsoft les ayuda a los emprendedores allanando en parte ese camino, librando los obstáculos. El primero, el acceso a la tecnología desde los dos frentes. Desde entrenamiento y también desde el software, Microsoft se los regala, ¿cierto? Por medio de convenios, por ejemplo, como el que tenemos con el ministerio, Microsoft les da acceso a entrenamiento o les da acceso a las herramientas. O por medio de otros programas, todos apalancados con Bspark que tenemos acá en la compañía. Ustedes pueden entrenarse, pueden inclusive hacer redes de negocio, conocerse con otras personas y pueden aprender a utilizar lo que les regalamos. Entonces, Microsoft te dice, ¿sabes qué? Toma por medio de Bspark acceso al Windows Store. Ah, pero ¿yo qué hago con el Windows Store? Yo hago aplicar. Tienes que hacer apps. ¿No las sé hacer? Mira, con esto te puedes entrenar. Y Microsoft les regala eso. Entonces, ustedes pueden hacer su emprendimiento sin entrar a Bspark. Eso es claro. ¿Cierto? Pero no va a ser tan fácil. Bspark es para llenarles el camino, para quitarles el obstáculo. Por ejemplo, alguien puede estar pensando ahorita, yo ya diseñé todo mi emprendimiento, estoy mentalizado en que lo voy a hacer solo para Android. ¿Será que me sirve Bspark? Por supuesto. ¿Por qué Bspark, a través del programa Bspark, accedes a herramientas de desarrollo y accedes a servicios? ¿Visual Studio te sirve para programar para Android? Sí, claro que te sirve para programar para Android. Si utilizas las herramientas correctas para que desde Visual Studio puedas desarrollar a esa plataforma. Ah, ¿Windows Azure me sirve para Android? Ya vemos que sí. Podemos crear los servicios, podemos crear las bases de datos, todo esto lo podemos crear en Windows Azure. Y a Microsoft no le importa que todo lo vayas a consumir con Android. Que sí, que vale afuera en Windows 8 o Windows Phone. Pero si lo vas a hacer con Android no importa. Microsoft quiere apoyar tu emprendimiento. Así que, sea cual sea la decisión que tomes para hacer tu producto, Microsoft te va a dar las herramientas que tenemos en nuestra plataforma para facilitarte el camino. Bueno, ahora una pregunta para Marta. Y para allá para cerrar. ¿Cuáles son los puntos claves para participar y no quedarse por fuera? No nos volvió a escuchar. Hola. Sí, Martica no te escucha, pero ya le estoy contando tu pregunta. Ok. Les voy a pasar acá, Martica, que se les conectó, pero acá con la idea más la vamos a poder escuchar. Gracias. Bueno, los puntos claves para no quedarse fuera de Business Park es hacer el registro con todas las indicaciones que les hemos dado hoy. Entonces recuerden colocar un sitio web o un blog donde estén hablando sobre su emprendimiento y que esté funcionando. Primero, utilizar una cuenta live, colocar en la descripción los que desarrollan aplicaciones y que desarrollan software que aplican para participar en el programa. Asegúrense de que quede bien en la descripción y colocar todos los datos verídicos. La herramienta generalmente ingresa a validar el sitio web y lee muy bien la descripción del emprendimiento. Entonces, los invito a que validen las condiciones, si en realidad están desarrollando aplicaciones, software como servicio, aplican perfectamente para pertenecer a este programa y aprovechar todos los beneficios y todos los recursos que tienen por el programa. Si desafortunadamente les rechazan la suscripción, pues ya saben que nos pueden contactar y nosotros después de hacer ciertas validaciones les ayudamos con el registro. Bueno, y para que todos quedemos conectados y en contacto, por favor regálenos de nuevo sus correos y una página web donde podamos visitarlos para que todos estén súper enterados y sigan este programa de Business Spark y de Apps.com. Vale, ya les colocamos en pantalla los datos de contacto de Juan Carlos para que nos puedan contactar y les escribo el correo de AppsLab para que se puedan poner en contacto con nosotros cuando lo necesiten. Juanca, ahí les acabo de colocar el Twitter y los blog para que nos puedan seguir. Colócalos ahí mi correo si quieres. Y recuerden también seguirnos por la página web de Apps.com www.apps.co Bueno, para Juan Carlos y para Marta, y para Marta muchísimas gracias. Gracias, espero que a todos los que nos siguieron vía Hangout esta tarde de lunes, comenzando semana, haya sido una información útil y también esperamos que todos ustedes algún día tengan su emprendimiento apoyado por Microsoft, Business Spark y Apps.com. Muchísimas gracias a todos y estamos súper en contacto, conectados. Cualquier inquietud pueden transmitirla vía Twitter o a los correos que ya les compartieron, Marta y Juan. Muchísimas gracias y estamos en contacto hasta la próxima. Chao. Chao, hasta luego, muchas gracias. Chao. Chao.